El país vivió una semana futbolizada al máximo. Desde el día martes los aficionados habían hecho cola en Quito para tratar de conseguir una entrada y ser testigos del gran partido entre Ecuador y Brasil. Desde muy temprano el estadio estuvo totalmente lleno y aquí los torcedores brasileños con su alegría contagiosa y espectacular esperando que salga el Scratch para aplaudirlo. Los aficionados ecuatorianos también haciendo bulla respaldando a la selección ecuatoriana que iba a buscar una victoria que finalmente no se dio. Un estadio totalmente lleno y un espectáculo bastante animado que nos permitió vivir horas de auténtica emoción. A todos aquellos que tuvimos la suerte de estar presentes en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y aquí está la salida de los equipos. Brasil con Emerson León en el gol. En la línea de fondo Leandro, Marcio, Moser y Junior. En el medio campo Jorginho, Andrade y Tita. Y en el ataque Careca, Roberto y Renato. Una alineación que suponía un gran poder ofensivo para el equipo de Brasil especialmente por la presencia de dos hombres en punta como Careca y Roberto Dinamita. La selección ecuatoriana al campo del Estadio Olímpico Atahualpa en medio del delirio de la multitud y la expectativa en todo el país. Carlos Delgado en el arco, Narváez, Armas, Orly, Klinger y Maldonado. Vega, Granda, Vázquez en el medio, Mario Tenorio, José Voltero Villafuerte, capitán del equipo. Y en la punta izquierda, Carlos Gorozabel. Una alineación que suponía lo contrario de Brasil. Es decir, un juego de medio campo para tratar de asegurar la pelota y ver qué es lo que pasaba frente a tan poderoso adversario. Aquí está el representativo nacional. Para muchos el técnico debió utilizar de entrada a Lupo Quiñones. Para otros el técnico hizo bien. Porque primero había que ver qué era lo que Brasil hacía en la mitad de la cancha. Un equipo poderosísimo. Los capitanes, Villafuerte y Junior. Nosotros pensamos que efectivamente debió ser el técnico cauteloso, pero más arriesgado en el momento oportuno y ya lo vamos a explicar. La selección ecuatoriana, los árbitros peruanos y Brasil. Con Junior, Tita, Roberto Dinamita, Andrade, Careca, Renato, Jorginho, Marcio, Moser, Leandro y Emerson León. Los instantes previos al partido, los signos nacionales. Gran ansiedad, gran nerviosismo y comienza el partido. Ecuador tiene la primera oportunidad, pero luego su comienzo es nervioso y Brasil impone su juego pausado, lento, de toque certero y espectacular. Primera ocasión, un tiro potente, pero el árbitro había sancionado una posición incorrecta. Salida de Brasil con Tita. Un excelente jugador Tita del gremio Porto Alegrense, campeón de la Copa Libertadores de América. Careca con Roberto. La devolución para Careca. Ahora es el equipo nacional que empieza a buscar el gol con José Volter Villafuerte. Pero evidentemente es Brasil el mejor equipo de la cancha a esta altura del partido. Tiro libre de Roberto Dinamita. Ahora prueba mal donado desde fuera del área. Al equipo nacional le costaba ordenarse porque Brasil imponía su juego. Y aquí a los 15 minutos el primer gol. El grave error defensivo de Carlos Delgado que aprovecha Roberto Dinamita y marca el único gol de este partido. Hay doble error en la salida con Mario Tenorio que pierde con Andrade. Renato con Junior. La devolución de Junior. El cierre incorrecto de Narváez. La falla del arquero Delgado y Roberto Dinamita coloca el gol. El equipo nacional no tenía organización en el medio y tampoco poder de ataque. Mario Tenorio hizo muy poco en los primeros minutos. José Volter Villafuerte no era ni centro delantero ni volante. Y Goro Zabel no tuvo una gran trascendencia en el partido. El asunto entonces era bastante complicado para el equipo nacional. Sin embargo el panorama cambió y en los últimos 15 minutos empieza a reaccionar el equipo nacional y a generar una serie de cargas peligrosas. Aquí Delgado resuelve bien. Narváez estaba habilitando. Delgado tuvo una actuación meritoria aparte de la falla en el gol. Por supuesto el error es suyo y al arquero le está prohibido fallar naturalmente. Y entonces todo se complica. Mano de Leandro en el área. Una vez más, para que ustedes la vean. El árbitro peruano evidentemente nos perjudicó en este partido. Juan Postinos. Tuvo mala suerte el equipo ecuatoriano en los sorteos. Primero sortearon las camisetas. Porque de acuerdo al reglamento de la Copa América no hay nada establecido. Lo dijo el inspector de la Confederación Sudamericana, Álvaro Valdivia. Brasil se quedó con su camiseta en el sorteo. Ecuador tuvo que cambiarlo. Posibilidad con Galo Vázquez. León se queda con la pelota. Ecuador generó tal como había acontecido frente a la Argentina. Grandes posibilidades de gol que lamentablemente no supo concretar. Ese es un mal característico a través de la historia del fútbol ecuatoriano. Que habrá que tratar de corregir en el futuro. Pero los problemas, el árbitro tiene que expulsar a Andrade, José Luis Andrade del Flamengo. El volante tapón, cabeza de área como le llaman los brasileños al hombre de medio campo. Que hace la marca y que está delante de la línea de fondo. Yo pienso que el técnico Ernesto Guerra debió apurarse un poco más con los cambios. Especialmente porque Vega no tuvo una labor trascendente. Debió entrar el lupo Quiñones por Vega. Y utilizar a un puntero como Gabriel Cantos para tratar de mejorar las posibilidades en la punta izquierda. Puesto que Gorosabel tampoco había alcanzado una trascendencia importante. Pelota que se pierde. Vean la clara oportunidad de gol. Villafuerte y Junior con Mosser de la raya salvan el gol. Ecuador mereció evidentemente más suerte y como decíamos hace un momento. Y lo hemos reiterado todos estos días. Cada vez que hemos tenido la oportunidad. Cumplió más allá de toda expectativa. Y vean el ingreso de Vega. Le vamos a repetir. Ingreso de Vega indebido. A golpear a un jugador brasileño. Y esto le cuesta la expulsión. Con lo cual no podrá jugar en el partido frente a Brasil. Momentos dramáticos culminantes. Ya cuando Brasil solamente se defendía. Polo Carrera. Llegada del lupo Quiñones. Pelota afuera. Otra vez el equipo nacional. Mario Tenorio. Y nueva oportunidad perdida. Esta vez Mosser tirando la pelota afuera de la cancha. Maldonado. Armas. Lupo. Maldonado. Y este es el cabezazo de armas. Bien situado León se lleva la pelota. Ecuador no pudo vencer en un partido.